hola amigos como están aquí su amigo de siempre el luis noriega el más buscado primero que todo los invito a que suscriban a este canal este lleva un rato que no hace vídeos pero el trabajo llama y las deudas más ok espero me entiendan pues un vídeo nuevo para todos ustedes este creo que he hecho varios vídeos acerca de compras y cosas así pero se me olvidó explicarles de un vídeo que a lo mejor le va a ayudar a usted muchísimo especialmente la gente que viaja a otros estados a comprar autos ok muchas personas se van a otros estados porque allá las taxas son más baratas pero muchas veces lo que no sabe usted es que las taxas son cobradas donde usted vive ok usted puede haber viajado mil millas porque allá todo está más barato pero cuando usted registra un auto en otro estado en el que vive usted le van a cobrar las taxas de donde vive usted ok y también muchas veces este cuando usted compra un auto en otra parte en otro estado si paga cash no le van a cobrar las taxas ok los impuestos cuando llegue a su estado y le llega la sorpresita de que bravo llegó el papelito para ir a sacar placas para mi carro bien contento todo y le van a decir sabe que debe a 3500 dólares en taxas para las placas o como 4000 dólares como quiere pagar cash tarjeta o cheque es cuando se le borra uno la sonrisa se quedó si es otro detalle que muchas veces cuando compra cash en otro estado no le colectan las taxas pero cuando llega a registrar el auto gran sorpresa ok la otra cosa que muchas veces quiero explicarles a muchas personas que financian un auto en otra parte si colectan las taxas del estado donde se vive y le mandan un cheque al condado donde usted saca las placas para que ya no tenga que pagar las taxas más la registración de las placas ok muchos lugares que las placas son bien baratas es como california texas creo florida y varios estados cerca de la frontera porque son baratas porque las taxas allá casi son de casi 2% más alto que otros estados ok pero para compensar algo les dan placas baratas 25 35 75 dólares al año ok a comparación como nosotros son 800 lo se baja 500 lo se va a 400 los a 300 y así cada año por según para arreglar las calles pero mi alrededor todas las calles bueno es otra plática pero sí amigos otra cosa que es muy importante también saber si usted va a comprar un auto en otro estado les recomiendo por favor por favor que miren su contrato ok yo sé que muchas veces no en la carrera porque si miran que usted viene de otro estado ellos lo que van a hacer van a aprovecharse porque sabe que porque usted no puede regresar a reclamarles nada sabe por qué porque está probablemente 500 millas de lejos 300 millas de lejos y la gente como siempre no tiene tiempo para regresar aclarar el el contrato y muchas veces no se puede hacer nada por eso es muy importante si ustedes viven en otro estado cuando empiecen a firmar les pido por favor díganle esperen esperenme tantito ok este es el precio del auto ok esta es la alimentación 500 600 dólares ok este es el seguro gap porque me estás cobrando gap cuando usted pone el 20 más bien el 30 por ciento de enganche no necesita créame no necesita el seguro gap ok cuando está poniendo casi más del 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 cerca de la mitad 30 por ciento ok entonces de ahí vienen las taxas los impuestos después los impuestos de una línea que dice como lo que no es taxable son las cosas que venden ellos garantías cosas así que muchas veces está bien que compren no garantías pero el precio que le ponen muchas veces hay que fijarnos porque muchas veces hay autos que ofrecen de fábrica son siete años mil millas de fábrica según ok pero si le venden esa garantía cuando la fábrica estando 100 millones de garantía porque les venden otra vez la garantía ok hay que ponerse listos muchas veces estos lugares dan siete años y mil millas de garantía pero con la línea chiquita la letrita chiquita trabajo que dicen tiene que hacerle todos los servicios con ellos ok con esa compañía si es gmc con gmc dealer si es dash con dash si es handy con handy si esquía con kia eso es el el trato de que usted va a recibir si ustedes deje garantía pero tiene que ver que usted haga todos los servicios con ellos ok hay tantas cosas que muchas veces como consumir no nos damos cuenta por eso me tienen a mí por eso le recomiendo que siempre mire mis vídeos ok por eso le digo suscríbase comparto mis vídeos porque lo voy a guiar a que no lo trance lo que mi trabajo es vender que vender no trancear ok y si lo tranceo créame va a preferir que lo trance yo que lo trancea alguien más sabe por qué porque yo siempre encontré una solución para usted ok y mi tiempo también vale ok este pero sí amigos por favor siempre en los contratos especialmente si compran fuera del estado por favor díganle que le expliquen ese es el bill de venta ok y la nota del banco van a ser los contratos casi juntos y van a ser bien parecidos pero por favor les digo antes de que firmen qué interés me vas a dar ok pregunten cuando se vayan y este díganle que si acaso si acaso no se llega a hacer el préstamo que si por favor le regresan todo su enganche de regreso y que lo pongan por escrito ok si usted emite la aplicación probablemente le van a rechazar el contrato por eso no mientan la aplicación de crédito entonces si ellos tienen el derecho en quedarse con su dinero parte del dinero por los días y por las millas no todo ok pero es un legal que le quiten parte de su dinero porque usted miente en la aplicación por lo recomiendo nunca mientan la aplicación de crédito pero como les digo siempre que compre fuera del estado va a haber muchos sobrecargos ok otra cosa muy importante que usted compre fuera del estado ok si es ford tienen que llevar la ford hacer una verificación la numeración le dicen ven inspection que tienen que verificar la numeración porque usted llega a su estado a su condado a sacar las placas le van a decir sabe que este mueble viene fuera del estado necesita ir a registrarlo ok era registrarlo hacer una verificación de la numeración eso lo hacen en todos los dealers muchos le cobran muchos no ok van a hacer la inspección la numeración que ese auto está en ese estado y ya le dan una forma que lleva usted lo lleva al condado y para sacar placas si es nuevo si es usado tiene que acercar emisiones de su estado o su condado y también numeración chequeo porque le dicen ven inspection ok porque tiene que registrarse en el estado ese auto y hacerle saber al otro estado que ese auto ya está en ese estado ok por eso son los carfaxes es como se dan cuenta que el auto fue registrado lugar ok y créanme si usted le hace todos los servicios en un dealer o lugares que reportan carfax eso crea valor en su auto también ok así es que amigos ya saben pónganse truchas capiruchas ok porque eso es muy muy importante cuando compra fuera del estado ok y si acaso trae auto fuera del estado que ya lo registró que ya este es este de otro estado muchas personas no cambian los títulos es un dolor de cabeza ok trate de cambiar el auto al título mientras de cambiar el título de su auto al estado en el que está porque muchas veces sabe que salón de emergencia necesito el auto se me compuso el auto ya no sirve sabe lo que tiene que hacer tiene que ir al condado hacer cambio de título hacer emisiones hacer verificación de la numeración es un desastre ok por eso dejen la escucha de que no tengo tiempo no tengo tiempo ok dejen eso a un lado porque son documentos importantes documentos legales que tienen que hacer porque usted llega a cambiar su auto aquí es un desastre para que traiga el título correcto tiene que cambiar el título al título de colorado de nombre otra persona tiene que cambiar a su nombre es un desastre créanme los títulos es el mayor desastre que puede hacer y sabe por qué porque muchas veces a la hora que más se le ofrece a uno es cuando menos tienen tiempo y créanme si no trae el título de saludo mucha de su préstamo no se va a procesar o su título va a tener que hacerlo ir al lado está donde estaba antes agarrar un duplicado traerlo para acá cambiar a su nombre no gastar el dinero y tiempo por qué porque siempre está la excusa de que no tengo tiempo ok pónganse listos amigos porque sabe que yo les voy a ayudar les voy a guiar ya están ustedes que hacen lo correcto ok si les gusta batallar pues bueno dejen las cosas como están pero si no les gusta batallar créanme siguen mis consejos y todo le va a salir bien ok la pasen bien Dios los bendiga